Muy bien, vamos a grabar Por tu indiferencia Ya, muy bien Ta que llama este No podemos atender más Bueno, para todo el Perú Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Primicia, creación del maestro Denis Quebeo, esto se llama Por tu indiferencia Me alejé de ti, lo nuevo Primicia La cagaste con eso, madre Vamos a ir a Perú Ya, mi corazón Sí, mi amor Corazón Sí, suel, suel, suel Ese grupo que le gusta a todo el Perú Y lo reclaman por todo el país Un saludo Sí, suel, suel ¡Gracias! 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 ¡Horario! ¡Horario de flores! ¡Horario de flores! Cuando se va de luces corripaz... ¡¡¡¡Coconazo!!! Espero que le digan ese tema No lo caes. ¿Quién flora y aquí en el estudio? ¿Para qué más? ¿Quién flora y aquí en el estudio? ¿Se va a ir?